El mapa de alertas en nuestro país está así. La Comisión Nacional de Emergencias emitió este mediodía la alerta amarilla para buena parte del territorio nacional, incluido el Pacífico Sur. La decisión se tomó por la posibilidad de aumento en las lluvias para la noche de este viernes y de cara al fin de semana. El Instituto Meteorológico Nacional nos ha informado que para hoy, en la tarde noche, se modelan lluvias en el Pacífico y Valle Central, con tendencia a generalizarse, muy probablemente, a otros sectores del territorio nacional. Los expertos piden precaución para todas las personas que viven en alguna zona propensa a deslizamientos o inundaciones. Hemos establecido un estado de alerta amarilla para todo el territorio nacional, exceptuando el Caribe. Hacemos un llamado a la población, principalmente la que habita en zonas de riesgo, a mantenerse informada y acatar los mensajes que difundan las instancias oficiales. Y en caso de emergencias, recordamos llamar al 911. Los cantones más afectados durante agosto por lluvias fueron Golfito y Osa, de donde provinieron la mayor cantidad de reportes.